Hola, mi nombre es Ana Mora. Mi emprendimiento se llama Hayel. Este emprendimiento inició porque toda la vida me han gustado las manualidades. Siempre he hecho manualidades, pero con esto de la pandemia, mi esposo dedicó a una actividad donde paso el mayor tiempo posible sola en la casa. Mis hijos ya todos son grandes, estoy sola. Entonces, mis dos hijas mayores me impulsaron a hacer cosas y promocionarlas, venderlas, porque así yo utilizo la mayor parte del tiempo haciendo cosas que me gustan, que me agradan muchísimo y aparte de eso recibo beneficios económicos. Entonces, hace aproximadamente un año iniciamos con esto. Me encanta producir, hacer cosas, inventar y si no las veo, las copio. Me encanta mucho. Entonces, mis hijas son las que viven que el Facebook, que toda esta cuestión de las redes sociales. Y gracias a Dios, he tenido muy buenos clientes. Hasta el momento, todas las cositas que hago, de nadie he recibido nada negativo. Todo ha sido positivo y esto me ha impulsado y me agrada muchísimo, la verdad. Para empezar, el nombre de la empresa Hayel significa mujer virtuosa y creo que así me siento una mujer muy virtuosa. Me siento muy halagada por mis hijos. Ellos siempre son mi mayor admirador de mis hijos y mi esposo. Ellos siempre están, mami, qué bonito le quedó, qué carga, qué es usted, qué es. Entonces, creo que esa es la más grande satisfacción de uno como mamá, darles a ellos un ejemplo de que usted no puede quedarse cruzado de brazos en la casa ni llorando que no puedo hacer. No, yo le digo a ellos que siempre se puede. Y lo que más les les digo, que más bien aprendan a hacer de todo en la vida porque usted no sabe qué va a ocupar en su vida. Entonces, todo lo que usted aprenda de joven, de niño, en algún momento, esto va a salir y le va a servir a usted mucho. Y yo insto a todas las personas que, por favor, que ocupen el tiempo lo mayor que puedan en la casa, que hagan cualquier cosa. Hay miles y miles de cosas que hacer. Yo utilizo cosas recicladas en mi casa. Esto es de fondos de latas. Entonces, sirve, funciona, se vale todo. Entonces, sí son las personas que, por favor, utilicen el tiempo porque la mente desocupada da solo para tonterías.